Carlos Sánchez Damián aún sigue al frente de la gerencia de Mapa Chancay y sobre su renuncia indicó que aún no la ha oficializado. Sí, es un tema, bueno, en unas reuniones pasadas en la Junta de Representantes yo anuncié mi renuncia, todavía no la oficializo a través de un documento que lo voy a hacer en el transcurso de la próxima semana, pero creo que ya cumplí un ciclo antes de Mapa Chancay y cuando uno ve cosas personales que a veces no nos parece o siempre tenemos discrepancia, entonces debido a eso yo ya creo que es necesario que yo haga ya un paréntesis en mi vida en lo que se refiere con Mapa Chancay y tenga que dar nuevos oxigenales cuando de repente hay un nuevo gerente en Mapa Chancay. Quizá ante el apoyo que han recibido de algunas personas para que sigan su función indicó que va a analizar esta situación. Bueno, yo agradezco sinceramente el aprecio, pero es un tema que hay que estudiarlo, no depende mucho de que ellos puedan solicitarlo, sino de las condiciones en cual se den este tipo de... como siempre sigo trabajando, una libertad absoluta para poder actuar, obviamente con las decisiones de parte de la Junta de Representantes, pero decisiones que conlleven a una buena relación entre gerente y Junta de Representantes.